Buenas buenas muchachitos de youtube, aquí es Fede, es que soy K58 trayendo un nuevo vídeo, en este caso vamos a hablar del Welkin, un alborotador pesado, digamos que es una pesadilla para los rivales una vez que te agarró el alborotador, ya saben que es como el FUNTER, es el mismo rol, solamente que este es pesado así que es un poquito más duro, más matodonte, más tosco también en cierto aspecto, ahora lo vamos a ver el gameplay y la verdad es un personaje muy interesante que cuando te agarra no salís vivo, normalmente no salís vivo, me han ganado haciendo counter a mi FUNTER con este porque yo dije me planto y no salgo vivo cuando me enfrento a este enemigo bien, primero veamos su click izquierdo que sería la arma básica, que es este cañón que podemos mantener apretado y va disparando, ven que le baja bastante la armadura, lo cual está interesante para ir avanzando hacia el enemigo bueno y después tenemos el arma secundaria que sería el hacha, a ver el hacha tiene varios estilos de juego, primero hacemos click y va pegando ahí, hacemos varios clicks y vamos haciendo el ataque de combo de 3 golpes y después lo podemos tarjetear para seguir y hacer el hand, ahí ven yo lo puse y seguimos haciendo el combo, esto es cuando lo tenés en la mira que empezás a hacer la persecución después lo que tenemos es el típico combo para entrar desde arriba y apretamos y ahí entramos al enemigo ya haciendo un ataque y después tenemos tres habilidades que se van a combinar con este estilo de gameplay que tenemos acá, primero tenemos este escudito esto crea un área como ven cuadrada en la cual el enemigo no puede escapar de esa área y los tiros que vengan de afuera de esa área no atraviesan por lo tanto nos sirve para protección y para poder encerrar al enemigo con nosotros, que es algo que queremos también si vamos a ir a cazar a un sniper por ejemplo, nosotros vamos, lo encerramos y después tiramos el 2 ¿qué hace el 2? desactiva muchas de las habilidades, por ejemplo el camuflaje, los drones, los clones, muchísimas de las habilidades que hay interfieren con todas ellas, por lo tanto el enemigo va a estar medio ahí con la visión, con estática, sus habilidades no van a funcionar correctamente y lo podemos destrozar en ese momento y después lo que tenemos es estas bonitas hachas que como ven van tarjeteando al enemigo y le van haciendo daño entonces, ¿cómo sería el gameplay de este personaje? ¿cómo se juega normalmente? lo ideal para su playstyle es que nosotros entremos por ejemplo por la espalda para evitar si el personaje de rival tiene un escudo evitamos que nos haga el counter, entonces yo por ejemplo voy para arriba y hago pack, hachazo y en ese momento le tiro el 2 para el tema de las habilidades, el 1 se lo tiro por el tema de encerrarlo en un lugar y de paso activo las hachas, ahora vamos a recuperar el CD y les voy a mostrar cómo sería el gameplay sin tener que comentarlo encima porque si no, mientras explico no me da el tiempo para mostrarle toda la mecánica salto, entro con el ataque, pongo el escudo, tiro el 2, tiro el 3 y comienzo a hacer ataques por ejemplo a mi me encanta usar el ataque este de la hacha giratoria hace muchísimo daño y en caso de que el enemigo se esté escapando voy y hago la persecución y lo termino de rematar y ese sería el playstyle de este personaje, una vez que te tienen la mira te come vivo es así, recuerden siempre tener el CD de lo que sería el escudo para poder encerrar a los rivales no se vayan a meter en una pelea si no tienen esta habilidad lista para poder usar así que cada 15 segundos van a estar matando a alguien seguro mientras tanto en ese intervalo van a tener que escapar, van a tener que tener algún tipo de supervivencia que como ven no es muy rápido el personaje este ven, está yendo hacia adelante y la verdad no se mueve muy rápido así que nos agarra un Enoiper y nos come vivos a menos que logremos escapar bastante lo bueno es que al Enoiper capaz que lo agarramos, lo inmovilizamos con nuestra habilidad para romperle sus clones, invisibilidad y demás y bueno capaz que zafamos pero si no, nos va a comer vivo mucho de los personajes por el tema de la velocidad entonces es matar antes de que te maten bien, para terminar vamos a hablar sobre los módulos que estamos buscando con nuestro querido rival bueno necesitamos dos cosas primero, como ven tienen muy buenas defensas así que viene muy bien subirle defensas la vida también es muy alta así que pueden aprovechar y subirse la vida si quieren probablemente la defensa dependiendo cual defensa estén manejando les convenga más pero mucho más fácil concentrarnos en la vida siempre que no bajan el resto de las defensas demasiado porque siempre tenemos que compensar con los módulos como ven también tiene bastante energía lo cual nos servirá para hacer los ataques consecutivos no es que necesitemos mucha energía porque la verdad todos los personajes al menos que sean tanques los tanques si van a necesitar bastante daño y es probable que los estén ayudando los estén apoyando y que si ustedes no tienen un support no se puedan aguantar todo el daño concentrado cuando ustedes van y atacan a un tanque porque recordemos que los tanques suelen estar en los puntos de defensa de captura, de protección, de toma, de lo que sea entonces es muy probable que ustedes estén recibiendo daño concentrado si se van hacia un tanque está bueno que tienen el escudo que puedan aguantar más tiempo con eso pero los tanques también tienen una muy buena defensa por lo tanto va a estar un poquitito complicado así que el tema de subir la energía para seguir atacando es complicado aparte ustedes no van a poder salir con vida si se les focusea de varios rivales así que lo mejor que pueden hacer es ir haciendo duelos uno contra uno y aparte como le digo no tiene mucha movilidad así que todo el tema de la movilidad y demás cosas lo van a tener un poquitito complicado a lo sumo pueden tener un poco de estabilidad por el tema de los impactos y bueno que tenemos por ejemplo de bloqueo del aterrizaje no pero de impacto y bloqueo les podría servir y no hay mucho más que pueda comentar porque este es un personaje puro daño acá ven las estadísticas que les podría servir si llegan a encontrar un módulo que nos afecte para estas cosas pero la verdad no me he topado con ninguno de los módulos que nos afecten a cosas concretas de acá acá por ejemplo tenemos capacidad máxima del campo de éstasis estaría bueno poder subirlo si encuentran algún módulo que les sirva mejor el tema es que igual tiene el CD si pueden encontrar un módulo que le reduzca CD de habilidades también eso les serviría para poder castear el escudo más seguido y poder usar esa habilidad y eso sería todo si tienen alguna duda me lo dejan en comentarios y si no hasta la próxima bye bye